Hasta el rencor, hasta la violencia de tu voz, hasta el pensamiento que tú tienes, el derecho a este cuerpo, todo, todo se acaba. Toditito, 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 toditito. Ay, mamá, yo sé que tu lucha es para mí Ay, abuela, yo sé que te horcan casi todos los días Pero vamos a curar nuestras heridas Toditito, 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 toditito Hasta el rengor, hasta la violencia de tu voz Hasta el pensamiento que tú tienes, el derecho a este cuerpo Todo, todo se acabará Toditito, 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 toditito Ay, hermana, yo sé que nuestra soledad nos mata Y las balas también hay, hija, yo sé que tienes miedo de hablar Pero juntas vamos a luchar Con manos juntas Toditito, 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 toditito Toditito, hasta el rengor, hasta la violencia de tu voz Hasta el pensamiento que tú tienes, el derecho a este cuerpo Todo, 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 todo Todo, todo, todo Hasta el rengor, hasta la violencia de tu voz Hasta el rengor, hasta el rengor, hasta el racismo Tu maldito pendejismo Todo, todo, todo Se acabará Gracias por ver el video